Hola, me llamo Fátima, soy estudiante de intercambio de México, y bueno, en México hice voluntariado con niños en un centro que se llama DIF, en el cual, bueno, estaban niños que sufrían este maltrato de sus padres, entonces, bueno, la idea de ser voluntaria, bueno, nació por parte mía, por querer aportar, no sé, un granito de arena con la sociedad, entonces estuve cuatro meses trabajando con niños, y fue una satisfacción muy agradable que tuve que realizar el voluntariado.